Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el señor Tú le dirías a esa montaña Muévete y muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete y muévete Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete y muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete y muévete Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera Y la certeza de lo que no se ve Vivimos por fe No por vista ¡Eso! Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá ¡Y se fue!